Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El séptimo capítulo de la serie. La secundaria de Konoha. Donde tras el largo día que tuvo Sakura, descubrirá que las emociones no acaban. Pero sin más disfruten del vídeo. Esperé mucho tiempo para lograr el cabello largo. Pero no quedó tan mal. Por suerte mi madre pudo solucionarlo. Realmente. Quiero evitar más problemas. Hay cosas más importantes. ¿Ahora qué lo dices? Tengo que devolverle el chaleco que me prestó. Esa es una buena oportunidad. ¡Diablo, señorita! Siglo XVII. Características de la época. Debería preguntarle a Ginata. ¿Historia? ¿Desde cuándo estudias en tus ratos libres? Eh. Oye. Mientras te melondeas con tus locas fans. El nuevo Naruto se prepara para los exámenes. ¿Nuevo? Pero si yo veo el mismo idiota de siempre. Escuché que hablabas algo de Ginata. Dime. ¿Qué sucedió entre ustedes ayer? Nada. ¿Por qué dices eso? Ella solo me está ayudando con los estudios. Ja. ¿Pero y tú? El pequeño Sasuke. Estaba tan apresurado. Que no tenía ni tiempo de pagar la cuenta. Y justamente sucedió cuando Sakurachi no regresó. No. ¿Qué intentas decirme? Vamos, Sasuke. ¿Qué planeas? ¿Por qué debería planear algo? Hace tiempo que está en nuestra clase. ¿Por qué ahora estás interesado en ella? Lo que te hizo aquella chica no significa que todas sean igual. Jugar de esa forma no hace bien a nadie. Eso sucedió hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con el presente. Me pregunto dónde estará. En el patio no estaba. Supongo que debe andar por aquí. Si se encuentra en el aula. Espero no interrumpirlo si está estudiando. Pero Sakura parece una buena chica. Y no deberías jugar con ella como lo haces. Ya te dije. Desde aquella vez te convertiste en un egocéntrico y no te importan los demás. No te incumbe lo que haga o deje de hacer. Quieres decir que tú, tú estás. Oye. ¿No era eso lo que te hayas puesto en el centro comercial? Naruto. Sostén esto. Necesito arreglar algunas cosas. Regresó luego. Espero. Sasuke. ¿Qué sucede? Porque nunca me reitero lo que pasa. Debería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.